99 de cada 100 jaliscienses ya tienen el servicio de energía eléctrica, tras concluir el programa Luz para México en Jalisco, con lo que se logró dotar de electricidad a 8 comunidades que no contaban con el servicio y tienen más de 100 habitantes. Aún prevalecen 87 mil habitantes en la entidad que no cuentan con el servicio de electricidad. Tener o no electricidad hace diferencia en la vida cotidiana, al interior de las familias y en una comunidad. Quien no tiene luz no puede conservar los alimentos. Quien no tiene electricidad no puede simplificar tareas domésticas. La CFE informó que en el sexenio se invirtieron 19 mil millones de pesos en obras de infraestructura eléctrica en Jalisco. La CFE informó que en el sexenio se convirtió en la vida cotidiana.